bien amigos de my game lo encontramos aquí en este juego y si recordarán aún sigo aquí sin poder avanzar y vamos a ver qué se puede hacer sí 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 ¡Dispara! ¡Pero! Ya empezamos ya Llegamos Para allá Para acá Para allá Y... ¡No! ¡Cáete luego! ¡Cáete luego! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Más tú! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Díjale! Aquí viene alguien así que... ¡Yiii! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Tun! 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 ¡Para otro lado! ¡Dispara! 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 ¡Estoy de matar! ¡Aaah! 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 ¿Por qué no puedo avanzar en este juego? ¡Aaah! 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 ¡Es una arma! ¡Dispara! ¡Op! ¡Dispara! ¡ KY規! ¡Pero...! Y si hijo aquí.... ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Caéle tu luego! ¡AHORA! ¡AHORA! Ahora No es normal Si se me la dice siempre Vamos, vamos ¡Muere! Apúrate ¡Muere! 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 ¿Y cómo se hacen esas barreras? ¿Apreta el botón? ¡Apreta el botón! ¡Pero! ¡Aaaaaah! ¡Uy! ¡Sigo aquí! Vamos... vamos vamos que se puede vamos que se puede para allá si se o bien 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 vamos no dice botón no funcionaba debemos, que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten estupido botón, dispara, dispara 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 Dis... ¿Y eso cómo lo hice? Se está presionando el botón No Apura Apura Abre luego Pero me dejó aquí solo Maldito Reco solo Ah, claro Se me había olvidado ¿Cómo que no está? Sí, sí, sé Ah, ahí está Ahí está Corre, corre, corre Vamos ¡Vamos! ¡Apura, hombre! Y yo me volvía loco apretando los botones Y tengo que apretar el botón Y dejarlo Y así provoco Que tenga como esa barrerita Ah, bueno saberlo Y ahí está Y apretando el botón como loco Pero... No sirvió de nada ¡Vamos! 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 y hombre híjole buena buena bien vamos toma 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 barrera esto eso barrera eso yuhu ahora se acabó que no me mataban yuhu 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 abre luego la puerta ahorita corre 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 nada normal y aquí donde quedo pegado de nuevo yuhu para allá para allá voy a hacerte aquí mirar por la ventanita por la ventana por la ventana no no así que hacía así hacía esos campos de fuerza híjole 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 pero porque 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 nadie me lo dijo antes no 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 híjole no 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 walk down ¡Apura, apura! Pero... ¡Maldito juego! Y vamos... De nuevo... Y en el mismo lugar... ¡I остав mon agua a through! ¡I остав mon agua a through! ¡En anak! ¡Hop! ¡Es increíble! ¡Ja! Vei ! ¡Ha! ¡Hop! Bien, vamos, vamos... 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 ¡Hijale! ¡Apura, apura! ¡Hip! 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 Ya va Pero... Agh Ah, ya tengo una idea Tengo una idea de cómo matarlo Tengo una idea de cómo matarlo Apura, 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 hombre Ya vale Sí, sí, sí Apura, apura 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 Apura, apura, apura Apura, 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 apura Bien, bien Vamos Bajando Ojalá 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 vamos hombre apúrate 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 y dejamos ahí y otro 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 y ahora recién vengo a descubrirlo y ahora como lo hacemos para matar a este tonto a ver quedé sin municiones no 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 la la ¡Vamos otra vez! ¡Mane! ¡Ah, lo mataron! Voy a tener que matarlo. ¡Ugh! ¡Ugh! Vada amor... ¡Vamos! ¡Que je puede volver! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! Ya sé cariño. Yeni que... ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! ¡Apura, abre luego! ¡Abra luego! No, 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 no. ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! Me quedé sin vanas de nuevo. ¿Pero cómo quieren que hagas eso? Déjate de disparar a mí. Ah, entonces sí tengo que ir a matar al que está ahí abajo. Y el otro me sigue. Ya, a ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. 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 Ya amigos de MyGame, hasta aquí dejo el video. Nos vemos en el siguiente video. Al menos ya sé que es lo que tengo que hacer. Y espero poder en el siguiente video poder avanzar más, así que aquí los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.